El Departamento Meteorológico de India emitió una alerta en el sureño estado de Tamil Nadu por las intensas lluvias que han azotado la región en los últimos días, las peores en 100 años, que ya han causado más de 180 muertes y millones de afectados. Luego de más de 48 horas de lluvias torrenciales que han dejado incomunicadas amplias zonas de Tamil Nadu, principalmente la capital, Chennai, entre octubre y diciembre de cada año, pues grandes regiones de la India y las vecinas Pakistán y Bangladesh son afectadas por la temporada del monzón, aunque este año ha sido mucho más intenso, principalmente en el sur de la India.